En algún momento de nuestra vida, experimentaremos lo que es estar terriblemente solos. ¿Cómo afrontamos esos momentos? Las preguntas pueden ser desesperadas. ¿Dónde están todos? ¿Siempre estaré solo? ¿Dónde está Dios? La lección de esta semana rastrea la pista de nuestra necesidad de compañía. Esta pista llega hasta el Edén, donde Dios no creó solo una persona, sino a dos. A fin de cuentas, Dios es la respuesta a la soledad humana. Incluso las relaciones humanas, para tener la expresión más saludable posible, requieren la presencia de Dios. Quizá haya personas resueltas que sienten que pueden vivir solas, sin Dios, sin los demás, que ellas no necesitan de nadie. Compartir nuestra vida con Dios y con los demás es lo que enriquece todas las experiencias de la vida. Sean todos bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Les invito a que visiten nuestra página que aparece en sus pantallas. Sean todos bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, a nuestros amigos, que sin duda alguna, cada una de las lecciones que nos han estado compartiendo han sido de gran bendición para nosotros. Vamos a iniciar con una oración. Denise, ¿nos podrías apoyar, por favor? Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, compartiendo el mensaje entre amigos y a todos los que nos ven. Ahora que vamos a abrir tu palabra, danos sabiduría, Señor, y gracias porque no estamos solos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Fíjate que ahorita uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la soledad. El problema del siglo XXI es que cada vez hay más personas que viven solas. Y muchas veces podemos pensar que no estamos solos porque estamos rodeados de mucha gente, ¿verdad? Por supuesto. Pero realmente no es así. Realmente estamos solos. Hay mucha gente que se siente sola, aunque haya gente a su alrededor. Claro. Y la verdad es que ese es un problema real que estamos viviendo en nuestra sociedad. O sea, nos sentimos solos. Es por eso que siempre es importante la compañía y los sistemas de apoyo porque cuando nosotros estamos solos y estamos pasando por una dificultad, pensamientos negativos vienen a nuestra mente. Fíjate, Cristina. Y eso es muy, muy, muy importante. Y justo lo que tú estás diciendo me recordó de que muy pocas veces podemos salir adelante solos. O sea, es difícil salir adelante cuando uno está solo. Pero incluso si somos un poco solitarios o un poco reservados, es importante, bueno, tarde o temprano vamos a sentir esa necesidad de una compañía. O sea, porque también hay personalidades, hay gente que tienen rasgos más reservados, de ser un poco más íntimos, se guardan más. Pero tarde o temprano necesitamos esa compañía. Tienen la necesidad, ¿verdad? Yo creo que nuestra naturaleza humana es que cuando hay dificultades tratamos de aislarlos. Yo creo que esa es la forma en cómo reaccionamos en primera instancia. Y si no hay alguien a nuestro alrededor que nos diga, ¿sabes qué? No te aísles, estamos para apoyarte. Es ahí donde perdemos el rumbo de lo que estamos realmente haciendo. Y desde luego también tiene que ver con todo esto de las bases neurológicas de cómo estamos constituidos como seres humanos. La diferencia sexual que hay entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Porque, como dijiste, el hombre tiende a aislarse cuando tiene problemas, mientras que la mujer se tiende a divulgar lo que tiene internamente. Lo comparte con sus amigos, ¿verdad? Es bueno, es bastante saludable. Sí. Lo que igual había escuchado y había leído comentando con otros amigos era de la revista The New York Times. Sí. Lo que decía en varias de sus investigaciones que elaboraron acerca de cómo el individuo hace estas interacciones sociales y cómo puede ayudarse a salir adelante a través de la divulgación. Pero también está esta otra parte de cómo nosotros podemos apoyarnos en la fe. Claro. Lo espiritual es muy importante para no sentirnos solos. Y yo creo que eso viene desde un inicio. Porque si nos ponemos a analizar, Adán, que tenía una relación muy estrecha con Dios, que no había pecado. Hablaba cara a cara con Dios. Exacto. Dios se dio cuenta que no era bueno que él estuviera solo. Así es. Y hizo a Eva porque él necesitaba también la compañía de una mujer, en este caso de un humano, ¿no? Sí, porque fíjate, algunos se preguntan de que si Dios es tan grande, ¿por qué su compañía no era suficiente para satisfacer las necesidades de la criatura que era el ser humano? Bueno, entonces ahí es donde la infinidad perfecta de nuestro Señor Jesús, él supo y él se dio cuenta que era importante que no estuviéramos solos. Porque de esa manera íbamos a tener una perspectiva diferente, porque la diversidad y la variedad es sumamente importante. Y sabes, como estábamos mencionando al principio, realmente hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles de soledad. Lo que decíamos que a veces te lleva a tomar malas decisiones en tu vida, pero siempre, perdón, encontramos esperanza en las palabras de Dios. Es por eso que los invito a buscar Juan 16, 32 y 33, Humberto, si nos puedes ayudar, y ustedes también desde casa, para leer lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo nosotros podemos tener esperanza cuando estamos pasando momentos de soledad. Siempre la palabra de Dios nos trae consejos sabios que nos pueden apoyar, y esa no es la excepción. Dice San Juan 16, 32 y 33, Y aquí la hora viene, y ha venido, y a los que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Poderosas palabras, ¿verdad? ¿Cómo se refiere a que en el mundo qué es lo que vamos a encontrar? Soledad, aflicción, tal vez soledad, pero él ha vencido el mundo, ¿no? Realmente aquí tenemos el apoyo que muchas veces estamos buscando como seres humanos. Sí, y también podemos encontrar en Filipenses 4, 11 y 13, algunas de las palabras también para esos momentos de soledad, que yo creo que más de uno, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solo. Y si no te has sentido solo, bueno, puedes considerarte afortunado. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Filipenses 4, 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé servir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por esto estoy enseñado. Así para estar saciado como para también tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que un antídoto para la soledad es estar constantemente agradecido. O sea, constantemente agradecer por lo que tengo, por lo que está alrededor mío, por la posición en la que estoy. Porque estoy muy segura que aunque quizás sintamos que tengamos poco, tenemos mucho más de lo que algunas otras personas en el mundo puedan tener. Así que la acción de agradecer es una acción muy sanadora y que crea también ese sentido de felicidad, de alegría. Y puede esparcir la ansiedad también, que es la preocupación de estar solo. Es ahí donde llega la satisfacción, ¿no? Cuando uno agradece, llega la satisfacción. Y ese es el momento donde nos sentimos mucho mejor como personas. Y consecuencia de la alegría. ¿Y qué hay de las personas que quizás nunca se casan y están solteros? Buena pregunta, Cristina. Porque también hay una chica en algún momento que relató que pues era mejor para ella, ¿no? Estar sola y que no necesariamente tenías que estar con alguien o tener una pareja para poder servir a Dios. Decía que ella se fue de misionera dos veces. Entonces, y pues con toda la tranquilidad, porque pues no tienes una familia, o sea, te vas y ya. Entonces, y de hecho, Pablo nos dice, ¿no? Algo similar. Definitivamente. Este... En 1 Corintios 7, 25 al 34. No sé si gustan leerlo desde sus casas, pero en 1 Corintios 25, 34, todos estos versículos son razones que da Pablo para quedarse soltero. Y estoy convencida que el estado civil de una persona no es problema para servir a Dios. Porque como decía Cristina, si una mujer o un hombre soltero están en su rutina laboral, pero les llega un llamado misionero, o de repente hacer un viaje o algo, es más fácil tú planear todo esto porque no tienes a una familia quizás de la cual depender, o las responsabilidades sociales, ¿verdad? De una persona casada o que tenga una familia. Y como veíamos también, ¿no? O sea, hay muchos personajes en la Biblia que no se casaron y sirvieron a Dios. Jeremías es un ejemplo. Jeremías no se casó. Dios sabe por qué le pidió que no se casara. Oseas tampoco se casó. Además, también hablando socialmente, intervienen bastantes factores. Entra la crianza, el estilo de paternidad, y hay muchas cuestiones que tienen que ver también con el pensamiento de uno. Con estas nuevas tendencias de que ahora hay muchas personas que no buscan casarse. Y es bastante interesante cómo puede todo esto cambiar parte de la estructura familiar y también parte de lo que tiene que ver de estar solo. Claro, porque yo creo que aún las personas que están solteras, yo creo que Pablo aquí se refiere también a que cuando tú tienes una familia, bueno, muchas personas se dedican completamente a su esposo o a su esposa. En cambio, cuando tú eres soltero, bueno, pues completa, o sea, tu vida se dedica a Dios. Pero, ¿qué hay de las personas que están solteras y que no dedican su vida a Dios y están solos? Yo creo que es aún más difícil, ¿no? Definitivamente. Es aún más difícil. Por eso es importante siempre tener personas que nos ayuden. Si estás soltero y no te quieres casar, está bien, pero siempre tienes que tener tu mano tomada de Dios, ¿no? Porque no estás solo completamente. Y también, si te casas, bueno, que ambos compartan la misma fe y hagan cosas para agradar a Dios. Porque de eso se trata el matrimonio, ¿no? Crecer juntos como pareja, este, y claro, involucrar a sus hijos totalmente. Pero, ¿qué hay cuando el matrimonio se acaba? Bueno, es un paso, bueno, se dice que el divorcio es una de las cosas más dolorosas después de la muerte. Sí. Y hasta también tiene un proceso de duelo, un proceso de sanamiento, los mismos pasos que se llevan después de una muerte. Y aunque es difícil, también lo podemos ver desde un punto un poco menor, donde cada familia tiene un cierto grado de disfuncionalidad, ¿no? Sí. Hay problemas, a veces chocan las personas, pero no significa que, pues, que va a acabarse. Ya, todo está perdido, ¿no? Pero las personas que atraviesan esta terrible experiencia experimentan todo un abanico de emociones. Y ahí es donde entra la soledad, el sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad, donde yo creo que la iglesia, las amistades, los sistemas de apoyo son necesarios. Y la iglesia tiene mucho, mucho material para dar, ¿no? Porque realmente no es fácil pasar por esta situación. Realmente no nada más se afectan las personas que se divorcian, sino también vas afectando a tus hijos. Entonces, es una decisión, vaya, que sí es difícil, ¿no? Claro. Y si un chico adolescente o un hijo, por lo general, pasan por el divorcio, ellos tienden a creer que es su culpa. Sí. Es por eso que hay que dar un apoyo extra a los hijos, dejarles en claro que ellos, de ellos no es su culpa. Y siempre dar mucho apoyo, porque hay diferentes razones para un divorcio, no es solamente una cosa. Y siempre y cuando ese problema se quede entre los padres, que los hijos no sean involucrados, será el mejor consejo. Claro, porque por lo regularmente nos sentimos solos. Y es aquí donde le lanzamos una pregunta al experto, para que también nosotros la analicemos en casa, que dice así. Para una persona que está casada, pero espiritualmente soltera, ¿qué palabras de aliento encontramos en los siguientes versículos para quienes quizás se sientan espiritualmente solteros? Esas lo encontramos en Isaías 54.5, en Oseas 2.19.20 y Salmos 72.12. Cuando hablamos de personas casadas, pero espiritualmente solteros, nos referimos de aquellas cuyos cónyuges no son de la misma religión. Algunas de ellas asisten a la iglesia solas, otras con hijos, algunos con algún otro familiar, pero hay algunos que se sienten y están completamente solos. En Isaías 54.5, nuestro Dios hace un pacto de amor con el pueblo de Israel después de un aparente abandono. Y en Oseas 2.19.20, vuelve a renovar el pacto después de una infidelidad que se tuvo y lo hace mediante votos matrimoniales. De la misma manera, Dios promete regresar y estar con esas personas que tienen un corazón con un vacío, que se sienten solos. Y Él les dice las palabras de Salmos 72.12, que Él los acompañará, que cuando nadie más los auxilie, Él estará allí. Y es importante que nosotros tomemos esto en cuenta porque algunos psicólogos han descubierto, han demostrado que las personas socialmente aisladas desarrollan una situación que es una inflamación crónica. Y esta situación puede desarrollar algunas enfermedades cardiovasculares y hasta un cáncer. Por eso es importante que tomemos en cuenta que veamos quiénes son esas personas que están solos, que nos acerquemos a ellos, les ofrezcamos nuestra ayuda y que podamos invitarlos a nuestro hogar a ser parte de actividades tanto espirituales como sociales. Y de esta forma podremos hacerlos sentir que ya no son solteros espirituales, sino son parte de una gran familia, la familia de Dios. Agradecemos a la doctora Segovia por su aporte en ese tema tan importante. Y retomando lo que acabamos de mencionar, realmente la soledad es un problema real. A veces como no nos pasa directamente a nosotros o no hemos vivido algo tan dramático, a veces pensamos que eso pasará en otros lados. Pero oye, es un problema real. Hay muchas personas que probablemente están a nuestro alrededor y están sufriendo eso. Y de hecho, no tiene que ver solamente con estar solo físicamente en tu entorno, sino podemos incluso nosotros cuatro. Estamos aquí y uno de nosotros se puede sentir solo a pesar de eso. Pero, ¿sabes? En algunos estudios que leí hace un tiempo, cuando una persona comparte una creencia y hay un individuo dentro de esa comunidad de ideologías y hay una persona que tiene esta creencia pero no la comparte porque los demás puede que la rechacen o que lo hagan a un lado, es muy probable que esta persona al poco tiempo pueda comenzar a desarrollar psicopatologías que puedan entrar en enfermedad mental. Y es aquí donde comienzan estas cuestiones que no solo afectan nuestra salud física, sino también mental. Y además de esto, nos hace hincapié en que debemos de poner atención en qué está pasando. Y dirías tú, Kenner, que esa es una definición, una de las definiciones de espiritualmente solo. O sea, porque ser espiritualmente solo puede ser lo que acabas de decir o puede ser que tu pareja no comparta esa creencia como lo que acabas de decir, ¿verdad? Y anteriormente hablábamos de Oseas y corrigiendo un pequeño detalle, Oseas sí estuvo casado, pero tuvo problemas, no problemas, pero su matrimonio terminó por diferencias y luego Dios le dijo que se casara de nuevo. Es una historia muy interesante, si la gustan buscar en sus Biblias. Pero hablando de la espiritualidad de soledad, ¿de qué es estar solo espiritualmente? Hay muchas personas, pueden ser hombres y mujeres en nuestra iglesia que van solos a la iglesia, o simplemente una persona que no es de la iglesia, conoce, como hay una historia, ¿no? De una chica que ya conoció de la iglesia, tuvo tantos problemas con su familia, con su esposo, con personas cercanas a ella, criticándole, ¿cómo es posible que vas a creer eso? El caso es que a ella no le importó y quiso seguir a Dios. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Ella iba a la iglesia sola, estaba casada, pero espiritualmente nadie la apoyaba, estaba totalmente sola. Y ¿sabes? Hay muchas personas así en nuestra iglesia, que van solas porque quizás su pareja se salió de la iglesia, o simplemente se casaron, ella se bautizó, él no quiso aceptar o viceversa. O al principio quizás sí había esa aceptación, pero después con el tiempo, el matrimonio, pues no pudo llegar a ese acuerdo de las costumbres que ella tenía, que eran ir a la iglesia. Sí, la creencia. Ahí se crean esos problemas. ¿Y qué hacer cuando estás solo? Bueno, la Biblia y una escritoria cristiana de nombre Elena de White nos dice que es responsabilidad de la iglesia apoyar a estas familias que no tienen el apoyo quizás de su pareja o de su familia, y apoyarlas y orar, orar por esas personas y poco a poco ir buscando las maneras, buscar las maneras de poder traerlo a la iglesia. A veces hay un poco de, se repela, pero... Y no solamente eso, o sea, tiene mucho que ver con las actividades que la iglesia desarrolle, porque normalmente podemos hacer a lo mejor una actividad familiar, o a veces hacemos actividades de pareja, o donde involucramos la vida familiar, pero si esa persona, su pareja, no comparte la misma creencia, pues ahí se corta ese vínculo que quisiéramos formar. Claro, y bueno, ¿qué cosas prácticas podemos hacer como familia de la iglesia para ayudar a las personas que están espiritualmente solas? Bueno, una, orar. Orar sin cesar, orar fervientemente, porque quizás el cambio no sea en un mes, en dos meses, pues quizás el tiempo sea largo, yo conozco personalmente historias de familias que la madre era adventista, pero el padre no, y toma tiempo, es un proceso, pero no darse por vencidos y orar, ese es un... Claro. Así es, otra de las cosas que podemos hacer es involucrarlas en diferentes actividades, hay realmente muchísimas actividades en las que se pueden involucrar, salir a comer, invitarlas a un lugar, y es muy bonito porque al final de cuentas estás ayudando a esa persona, a esa familia, y cambia totalmente su vida, transforma su visión, su perspectiva, y lo más increíble de esto es que puede también tomarse de la mano de Dios, poder acompañarse en las diversas situaciones espirituales, que una de ellas problemáticas que tienen es la espiritualidad, y es muy bonito poder ayudar a las personas que se encuentran solas. Ser esa familia que quizás de sangre no participe en ellos, o sea, en ese apoyo. Ese apoyo, exactamente. Y es que es importante, fíjense, porque en este momento donde las personas o la familia está pasando por una situación difícil, es cuando más valor le damos a lo que hacen por nosotros, ¿no? Y es ese momento donde cuando la familia pasa por una situación complicada, la iglesia viene, visita, y si tu pareja sentimental no comparte tu fe, se da cuenta que no solamente es ir a la iglesia, sino que tienes un apoyo con toda esa gente que te rodea, ¿no? Eso es importante también. Claro, para evitar sentir esos momentos de soledad, que como decía Kenner, no nada más te perjudica en tu estado actual, sino que puede llegar a repercutir tu estado emocional con ciertas patologías, ¿no? Como la acabas de mencionar. Y creo que otra cosa que es bien importante es cómo nosotros afrontamos la soledad en situaciones más extremas. ¿Y a qué me refiero con esto? A la muerte. Y es ahí, me gustaría leer un pequeño párrafo que dice, Es indudable, todos enfrentaremos no solo la realidad de nuestra propia muerte, sino también la realidad de la muerte de los demás, de nuestros seres queridos, quizá de nuestro compañero más íntimo. Y es que el día que nosotros partamos o que nosotros vamos a morir, pues no nos daremos cuenta de nada, pero ¿qué con las personas que se quedan acá? ¿Cómo estar preparados para la partida de un ser querido, no? Que eso es lo más importante. Se crea ese impacto. Ese impacto, ¿no? Que podemos tener. El impacto de las personas cuando una persona que tú veías todos los días deja de estar allí, es fuerte. Y es por eso que se dice que los funerales no son para la persona que murió, sino para aquellos que se quedan con vida. Es parte del duelo, parte de este proceso de igual pensar en uno mismo y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo para decirle, e incluso a las personas a las que quiero, qué tan importantes son para mí? Desde ahorita, ¿no? Desde ahorita. Y no esperar a que pase algo, ¿no? Para... Y creo que estar preparados siempre. Porque es cierto que después de la vejez, ¿no? Como comentábamos anteriormente, hay una etapa que sigue. Tenemos que estar preparados siempre. Así es. Para esto, este... Y también nuestra familia, ¿no? Porque para afrontar la soledad en ese tipo de situaciones, tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios tiene. Y uniendo la soledad con la muerte, se han hecho estudios que los resultados son que la soledad... Dicen que la soledad puede incrementar el riesgo de la muerte. O sea, ya uniendo aquí los dos conceptos. ¿Cómo es que cuando uno se siente solo, se aísla y puede incrementar los riesgos que pueden provocar la muerte? Como en una historia que leíamos hace un momento de un caso de una chica que se le encontró muerta en un edificio, en su departamento. Y eso quizás no fue la parte más triste porque la razón de esto fue que la encontraron después de 10 años. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y nadie ni siquiera fue en la calle? En una ciudad tan grande, con tantos medios de comunicación. No se hayan dado cuenta. No era una persona de la calle. No. Vecinos. 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 Que la conocían, que la habían cambiado. Es un problema real. No sabemos las razones por las cuales ella falleció, pero sí se sabe que murió y que nadie supo hasta después de los 10 años. Sí, 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 sí. Un poco esos sentimientos negativos o lo que tengas por dentro. Y después se aconseja mucho que vayas y hables con alguien, ya sea profesional, un terapeuta o algún familiar o algún mentor o algún amigo de confianza. Son tips prácticos. Y lo interesante es que si nos damos cuenta y nos ponemos a analizar todo lo que estuvimos hablando, Dios nunca quiso que esto fuese así. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la muerte, porque es algo que pasa tan seguido, que ya... Pero Dios nunca lo quiso así, ¿verdad? No. Y aún así nos da esas promesas y tenemos esa esperanza, ¿no? Porque al final cuando pasan ese tipo de situaciones, cuando nosotros nos aferramos a las promesas que Dios nos dio, eso nos da más fuerza para aceptarlo de otra manera. Quizá diferente a cuando no conoces de Dios. Definitivamente. Hay una pregunta que estudiando para este tema me llamó la atención que dice, ¿no es más difícil sentirse solo cuando creemos que alguien nos persigue apasionadamente? ¿De qué manera has visto a Dios persiguiéndote en tu vida de esa manera? O sea, sabiendo que hay alguien que continuamente, continuamente está allí diciéndote, hey, yo te busco, hey, yo estoy contigo. Eso es lo que puede alejar los sentimientos de soledad. Así es. Y de hecho, una de las primeras cosas por las que existe la soledad en sí misma es esta relación que tiene con focalizarnos en cosas que no son tan prioritarias como uno mismo o incluso Dios. Claro. Y bueno, creo que cada uno de los que acabamos de hablar podemos resumir que realmente el ser humano ha llegado a un estado, ¿no? De soledad, pero aún así tenemos medios, sistemas de apoyo para no sentirnos solos, sino tomarnos de esas personas que tenemos de Dios primeramente y nos da una gran promesa. Bueno, creo que nos ha dejado mucho estas lecciones y bueno, quisiéramos agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias.